¿Cómo prevenir y tratar la angina de pecho? ¿Cómo prevenir y tratar la angina de pecho? Muchas veces se confunde con un principio de infarto o con una hernia de hiato. Por eso es imprescindible reconocer los síntomas y tratar cuanto antes la llamada angina de pecho. Conoce además cómo prevenirlo en el siguiente artículo. ¿Qué saber sobre la angina de pecho?. Si nos basamos en la explicación médica de esta dolencia es el desequilibrio entre la demanda de oxígeno del miocardio. En términos científicos se conoce como isquemia miocárdica y podríamos decir que se produce cuando cesa el flujo sanguíneo en el corazón. El músculo se altera y se reduce en algunas de sus propiedades como, por ejemplo, la contractibilidad y la elasticidad. Durante un episodio de angina de pecho también se liberan ciertas sustancias que estimulan las terminaciones nerviosas provocando el dolor característico. . Pero atención, porque en muchos casos la persona no experimenta molestias si eso dificulta el diagnóstico o el tratamiento correspondiente. Muchos se preguntan cuál es la diferencia entre la angina de pecho y el infarto de miocardio. . Es importante no confundir ambos porque tienen algunos síntomas similares. Lo que difiere es el grado de ocupación del vaso coronario, encargado de llevar el oxígeno al corazón. . Si es total se trata de un infarto si es parcial de una angina. Podemos dividir esta dolencia en dos grandes grupos, estable e inestable. . La primera ocurre cuando la reducción del aporte de oxígeno es transitoria y la segunda cuando los episodios y la intensidad del dolor van en aumento. Los síntomas de la angina estable son. . Malestar o opresión en el pecho. . Sensación de falta de aire. . Molestias en el pecho. Dolor en el esternón al tocarlo. . En el caso de la angina inestable los signos son similares a los anteriores pero con mayor gravedad y frecuencia. . Se extiende el dolor a otras partes del cuerpo, por ejemplo, la espalda o el estómago. . . Náuseas. Sudor frío. Vómitos. Consejos para evitar la angina de pecho. Los buenos hábitos son esenciales para evitar un episodio de isquemia miocárdica. . Llevar una vida saludable es muy importante y además. Consumir alimentos ricos en fibra, como el salvado de avena. . . Eliminar de la dieta el azúcar blanco, las grasas saturadas, las harinas refinadas y los estimulantes . . Suprimir los alimentos procesados, los picantes, los lácteos enteros y los refrescos, así como también las conservas y la levadura. . Incluir en nuestra dieta legumbres, arroz integral, aceites vegetales de primera presión en frío, verduras, frutas y pescados azules. . Controlar el peso y evitar la obesidad y la hipertensión. Comer una cucharada de miel pura o un diente de ajo crudo al día. Remedios naturales para tratar la angina de pecho. Entre las plantas y hierbas que ayudan a las personas que han sufrido este problema encontramos. . Alcachofera. . Sus ácidos reducen el nivel de colesterol en sangre, disminuyen la presión arterial y previenen la aterosclerosis. . También evitan otras enfermedades cardiovasculares y reducen el azúcar en sangre. La tomaremos en forma de infusión. . Ingredientes. 2 cucharadas de hojas secas de la planta . 1 litro de agua. Preparación. . Hierve ambos por 5 minutos, deja reposar 5 minutos más, filtra y bebe en 3 tomas diarias. . Jengibre. . Son variadas las propiedades de esta raíz como, por ejemplo, fluidificar la sangre, prevenir la formación de trombos y reducir la presión arterial. . Solo tienes que rallar un poco en tus ensaladas, sopas, infusiones o tartas. . También puedes comprar el jengibre en polvo. . Sauce. . Tiene propiedades anticoagulantes impide la formación de trombos y la acumulación de plaquetas en el interior de las arterias. . Además de prevenir o tratar la angina de pecho, el sauce es un buen remedio natural para evitar derrames cerebrales, mala circulación, ataques cardíacos o arteriosclerosis. . Podemos aprovechar sus beneficios analgésicos si lo tomamos en forma de infusión. . Ingredientes. 1 cucharada pequeña de la corteza de sauce . . 1 taza de agua . . Preparación. Haz como cualquier té y bébelo cada dos días. . Té verde. . Seguro que ya sabes que esta planta te ayuda a adelgazar y previene la retención de líquidos, pero también disminuye el colesterol, tonifica el corazón, fluidifica la sangre y protege contra el infarto de miocardio y la angina de pecho. . Los responsables de todas estas bondades son sus compuestos llamados histidina, teanina y teobromina. . Como si fuera poco, también presenta antioxidantes como la vitamina C. . Bebe hasta tres tazas por día . . Achicoria. Esta verdura controla la obesidad, favorece la circulación sanguínea, elimina las toxinas y reduce la presión arterial. La puedes consumir en ensaladas o tartas y también en forma de té. . Ingredientes. 50 gramos de raíz de achicoria. 1 litro de agua. Preparación. Pon a hervir ambos ingredientes durante 12 minutos, deja reposar, filtra y bebe a lo largo del día. Puedes endulzar con miel o stevia, la chicoria tiene un gusto muy amargo. . Cola de caballo. CVC para bajar de peso y reducir la acumulación de líquidos. . . En recientes estudios se ha indicado que esta planta ayuda a las personas que tuvieron angina de pecho a no reincidir. . Ingredientes. . 100 gramos de cola de caballo seca. 1 litro de agua. Preparación. . Pon a calentar todo y cuando rompa el hervor deja que se realice una decocción durante 5 minutos. . Apaga el fuego, deja reposar 10 minutos, filtra y bebe durante el día. . Limón. Es un excelente tónico cardíaco, mejora la circulación de la sangre, previene el colesterol, reduce la presión arterial elevada y evita la angina de pecho. . Como si fuera poco, combate la arteriosclerosis y estimula la formación de glóbulos rojos. Consume limón, ensume o directamente la fruta, en todas las recetas que puedas. . .